¿Qué pasa con el día de la industria? Y también con esperanza la salida de las restricciones que está provocando un rebote en los indios industriales. ¿Por qué un aire fresco? ¿A qué Moreno? Porque se han implementado políticas que han facilitado la erradicación de industria, sobre todo en los parques industriales, que es lo que se viene para adelante por una cuestión inclusive ambiental y de agrupación de empresas. Y Moreno ha tenido en estos últimos dos años una gran performance. ¿Por ejemplo, qué políticas ven con agrado de EUSEP y de FEBA? Facilita la erradicación a través de la transparencia en las políticas municipales. Es un tema menor. Bueno, a ver, acá hay una conjunción de actores. Municipio, FEBA, CAME, EUSEP... Sí, por supuesto. Desde las cámaras empresarias, tantos de primer, segundo como tercer grado, hablamos de FEBA, de CAME, de ADIVA, estamos acompañando este tipo de políticas porque consideramos importantísimo el rol de las pymes industriales como generador de empleo y producción para el mercado interno. Así que estamos todos involucrados, pero es importante que también las políticas acompañen. Una cosa sin la otra no funciona. ¿Qué es lo que va a pasar hoy aquí, Salvador? Vamos a hacer un acto con un montón de representantes del sector pyme, con empresarios locales, y realmente a conmemorar y tirar una onda de esperanza hacia adelante. ¿Hay un rebrote? ¿Hay posibilidad de que la situación económica empiece a cambiar? Hay un rebote. Por ahora es estadístico, pero se nota con mucha fuerza. Inclusive con estadísticas propias de CAME, hemos verificado un crecimiento del sector industrial respecto de junio, respecto de julio de 2020 y respecto de julio de 2019. Digamos, el parámetro más claro del 2019, digo, el 2020 fue totalmente atípico. Es un dato llamativo que lo hemos recogido con estadísticas propias y confiables, nos llamó la atención y el gran desafío es generar las condiciones para que se mantenga el impulso. CAME, ¿fue nuevamente elegido en la comisión directiva? Sí, me han honrado con el cargo de secretaria de prensa en el comité de presidencia. ¿Y qué significa para Moreno que usted esté en ese puesto de CAME? Es reconocer el trabajo que se está haciendo y nos enorgullece la representación que estamos teniendo tanto en la provincia como a nivel nacional. ¿Hoy por hoy, por último, el diálogo con el municipio es óptimo? Es óptimo, es óptimo, no podemos quejarnos. Es lo que uno siempre espera de un municipio con las cámaras empresariales, que haya articulación y coincidencia en políticas proactivas para el comercio y la industria. ¿Están en ese camino? Estamos en ese camino. Bueno, Folgi, el día de la industria, después de un año muy complejo que fue el 2020, ¿qué situación estamos hoy? La industria ha logrado, durante el 2020, la industria local ha logrado acomodarse porque la industria no es la que ha sufrido principalmente los embates de la pandemia. De hecho, hay mucha gente que se dedica a la logística, que tuvo un repunte muy fuerte. Quizás muchas industrias terminaron encarando el tema de las exportaciones y empresas que abrieron mercados. Entonces, la situación de la industria en Moreno ha sido bastante interesante y bastante favorable, sobre todo en la llegada de industrias. Durante el 2020 se dieron las primeras llegadas de industrias a parques industriales hasta un punto en el cual ya no quedan naves industriales disponibles en parques. Y es por eso que se ha lanzado mucha construcción de naves nuevas para seguir conteniendo la llegada de empresas. Y principalmente lo que ha sido la llegada de industrias a los parques municipales, que venían muy frenados porque no había una política industrial que les permitiera erradicarse. Y hoy podemos decir que ya tenemos cerca de 45 empresas en un parque que el año pasado estaba vacío. Y este año, no solamente terminamos de vender la primera etapa del parque, sino que ya en octubre estaría empezando a trabajar la primera empresa dentro del Parque 2. ¿Con qué perfil estas empresas que han llegado? Digo, ¿son empresas nuevas? ¿Son empresas que se van trasladando desde el primer cordón del conurbano? Empresas nuevas son pocas. O sea, empresas que arranquen un start-up de cero. En muchos casos son nuevas, unidades de negocio de alguna empresa, eso sí se dio. Pero principalmente están las relocalizaciones. En algunos casos relocalizaciones locales, de gente que estaba en zonas que no podía trabajar o que no podía crecer. Que se fueron urbanizando rápidamente. Pero ese crecimiento no solamente se dio en el parque municipal. Digo, un parque como el Franco Loeste, en la calle 2 de Abril, no tenía empresas hasta el 2019 y ahora estaría confirmando la llegada de seis empresas nuevas, lo cual le permite a la zona de la calle 2 de Abril tener mucha más generación de trabajo. ¿Qué cantidad de parques industriales están funcionando hoy en el distrito? ¿Y hay planificación de nuevos parques industriales? Sí, quizá la parte más interesante es el famoso número de los parques industriales en Moreno, que siempre fue ese 12 mágico. Esos 12 incluían muchos parques vacíos o sin actividad. Lo que hemos logrado es que ya un parque, por ejemplo, como era el ecoparque, no tenía ni siquiera factibilidad provincial, hoy ya la tiene y eso le permite arrancar sus obras. El parque de la Ruta 25 está terminando la aprobación técnica y eso le permitiría empezar a recibir empresas. El parque Franco Loeste, te he contado recién, está recibiendo seis nuevas empresas. Y el parque municipal 2, que no tenía ningún tipo de actividad, hoy tiene seis obras privadas al momento. Están arrancando cinco más en el próximo mes, me acabo de enterar que hay una que ya arrancó un movimiento de suelo. Todas bajo un esquema de transparencia muy importante, que es todas con permiso de obra, haciendo los papeles como corresponde. Y en muchos casos, el lograr que estos parques se pongan activos tiene que ver también con la compañía municipal. Me preguntabas por parques nuevos. Sin duda que Moreno haya activado tan fuerte los parques existentes y los que estaban en proceso, está promoviendo la llegada de nuevos emprendimientos. Acá en esta reunión acaba de venir uno de los emprendimientos, que es del Grupo Coma, que haría un parque industrial frente a San Diego. Una zona que ya está habilitada como Industrial 3, así que cumple las características. Ya con aprobación de ADA para el uso de la fuente hídrica. Entonces, una serie de avances que nos van a permitir en un corto plazo poder avanzar también con esa creación de parque. Es fundamental la infraestructura. Digo, habló de la calle 2 de Abril, que está destrozada. Digo, ¿va a haber la posibilidad de que esa calle, por ejemplo, sea reparada? Quizás esa es la parte más interesante respecto de la calle 2 de Abril. Uno siempre pensó que la calle 2 de Abril necesitaba esa refacción por un parque industrial que tenía la puerta. Pero ese parque industrial estaba vacío. Entonces, hacer una obra con las características que tenía la 2 de Abril para un parque vacío, siempre resultó raro para los proyectos. Es un proyecto que tiene prioridad provincial 2. Dentro de toda la provincia es una prioridad muy importante. No solamente pensamos en el parque, también todas las industrias que están en el recorredor desde la colectora. Más o menos son 7, 8 cuadras de industrias. Y bueno, esa obra se pidió a la provincia, se está trabajando fuertemente. Es posible que se arranque primero con alguna cuestión de bacheo y de darle valor a la calle para continuar con la erradicación de empresas, pero siempre pensando en la obra definitiva, que es una obra pensada para la industria. ¿El ensanche de la Ruta 24 y la Ruta 25 ya está en marcha? Los dos ensanches de la Ruta 24 y la Ruta 25 están en marcha, lo cual van a potenciar una zona industrial como la que es la de la 24, que tiene 7 parques activos. Las dos obras, como dijiste vos, están solicitadas y con sobres abiertos. Y las empresas están decidiendo el obrador y cuestiones de cálculo. Incluso los parques y industrias están presentando los giros y otros requerimientos, pero la obra ya está para ponerse en marcha. Y sin ningún tipo de dudas, una cuestión estratégica puede ser el aeropuerto de cargas. ¿Se está avanzando en ese proyecto? El proyecto del aeropuerto de cargas se encargó un estudio de factibilidad a la Universidad de San Martín. La realidad es que ese estudio ya está terminado, se va a presentar prontamente al nuevo Ministro de Defensa, que es quien tiene, bajo su área está el aeropuerto, pero creemos que es un proyecto que realmente puede apuntelar, no solo Moreno, sino Rodríguez, José Cepa, o sea, toda la zona de influencia. Sin dudas, siendo un aeropuerto de carga en lo que es la Argentina, que no hay con estas características, va a ser un gran motor para el desarrollo de esto, que yo siempre digo que es, dejamos de ser de a poco ciudad dormitorio y la gente puede estudiar en Moreno, puede trabajar en Moreno y con los parques industriales todavía más. ¿Qué se sabe de Vía Bariloche? Que en su momento el gobierno de Cambiemos le había entregado la custodia de la base aérea. ¿Se sabe algo de ese tema? Son proyectos que en su momento se plantearon y no llegaron a ningún puerto. Seguramente Vía Bariloche va a ser uno de los que va a tratar de tomar algún tipo de participación activa. Creemos que es muy importante que empresas de gran calibre como Vía Bariloche, como puede ser Andreani u otros grandes jugadores puedan apoyar el proyecto porque tener un aeropuerto de cargas sin cargas es un problema. Entonces es una inversión muy importante, es una inversión estratégica a largo plazo y sin duda Vía Bariloche podría ser alguno de los actores que participa en este tipo de emprendimientos. ¿En el aeropuerto de carga la idea es inversión privada y pública? Digamos un mix. Justamente el estudio está tratando de definir cuál es la mejor estrategia para eso. No podemos definir hoy la estrategia cerrando ningún tipo de puertas pero el efecto en la zona, sea cual fuera el tipo de inversión, va a ser extremadamente positivo. Pensemos que en esta zona hay 7 parques industriales y la llegada del aeropuerto puede potenciar aún más la dedicación de tierras a tipo de emprendimientos logísticos y productivos. Por último, la cuestión ambiental, digo, el medio ambiente. ¿Se van detectando arrojos clandestinos sobre el arroyo de las Catonas? Algo que históricamente pasó. Digo, ¿con la llegada de nuevas empresas se pone el ojo sobre la cuestión ambiental? Hay que tener en cuenta que antes uno hacía un country y simplemente hacía una división por tierra y permitía 100 pozos negros y no había problema. Hoy ambientalmente eso ya no se permite. Tampoco se permite en los parques industriales. Hoy uno abre un parque industrial, como está pasando en el parque 2, y uno hace un sistema de cloacas para que el huelco sea el que corresponde. Ninguna empresa puede hacer un emprendimiento nuevo y plantear que el huelco no está tratado como corresponde. O si tiene huelco, que salga de su macizo sin el tratamiento correspondiente. Para eso usted está trabajando muy fuertemente con la gente de OPDS, con ambiental obviamente a nivel local, y creemos que el futuro de Moreno tiene que estar acompañado por la cuestión medioambiental, porque si no, no es sustentable traer empresas para que contaminen la tierra donde juegan nuestros hijos.